¡Gol! ¡Pillón Montaño! ¡Tiro libre espectacular! ¡Palo izquierdo! ¡No, no, no! ¡Viconis! No hay nada que hacer, solo mirarla. El balón está junto a la red y aquí en el estadio departamental Libertad. Pasto tiene uno. Voy acá, Patriota cero. Comenta Daniel Alberto. Tíger en Win Sports, el canal que todos queremos. Ramiro había anunciado en los primeros minutos un tiro libre un poquito similar, pero para el lado más, para el lado izquierdo de ellos, ¿no? El lado derecho. Va a arrancar, le pegó al piso. Zapata, 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 Viconis. Zapata, Zapata, Zapata. Carrerita cortita al marco. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Pasto, Pasto, el equipo volcánico. ¡Gol! De Víctor Zapata. Tocadita. Dejó desubicado Viconis. No, 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 Viconis. No hay nada que hacer. El balón junto a la red y aquí en el estadio Libertad. Deportivo Pasto tiene dos. Voy acá, Patriota cero. Comenta Daniel Alberto. Tíger. Viconis pedía que se había frenado el jugador, ¿no? Pero no, en este caso, la calidad, la tranquilidad, la espera en estos momentos que a veces uno se vuelve ansioso, pero va a decir que Víctor pateó muy bien, lo miró constantemente al portero y se la puso para el lado izquierdo de él. Lado derecho del jugador, la verdad, espectacular penal. Me gustó el penal. Tranquilidad, precisión, cuidado honesto. Jonathan. Cabezazo bajo, buenos cabezazos. ¡Qué golazo! ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Muñaca, Patriotas, Patriotas, Boyacá, la raza, Boyacense! Llegó el equipo después del centro de Jonathan. ¡Qué bien arriba! Estaba llegando también Vargas una vez más el cabezazo al fondo. Y descuenta, descuenta el equipo visitante. Dos por uno. ¡Qué bien, Walden Vargas, como corrigiendo, ya había participado en una anteriormente y nada que hacer, Lucero Álvarez. Se viene el descuento aquí en el Estadio Departamental Libertad. Pasto tiene dos, Patriotas uno. Daniel Alberto Tilger en Winnespo. Más cobertura, más, más cobertura. Ataca Pasto, va a ser golazo, pero qué golazo. Villota, golazo. ¡Y adentro! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Pasto! El equipo volcánico, Pasto, Pasto. Se levanta la tribuna. No, 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 Biconis. No hay nada que hacer. El balón junto a la red. ¡Qué toquito, qué jugada! ¿Cómo se le inventó? ¿Cómo creó? ¿Cómo definió Villota? Aquí en el Departamental Libertad, Pasto tiene tres. Voy acá, Patriotas, que se animaba uno. Y qué golazo los que hemos visto. Daniel Alberto Tilger. Muy bien, Ramiro. Aplauso para ese gol. Es lo que me queda decir, ¿no? Realmente impresionante. Lo hablábamos recién, Pasto se había quedado. Necesitaba de estos dos hombres, tanto de Escobar como de Zapata, del lado izquierdo y derecho. Creo que hicieron una buena, buena combinación. Tiraron el centro en profundidad. Y Villota entendió la jugada. La resolución era esta. Muchísimas gracias.